Las encuestas. ¿Cuál es su importancia durante un proceso electoral? Salvador Vázquez del Mercado lo describe en una sola frase. No predicen el futuro, por ende, no determinan lo que va a pasar el día de una elección. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo del análisis de datos y elaboración de estos ejercicios. Además, es uno de los arquitectos que elabora este año el barómetro Bloomberg, un monitor que comprime lo que las encuestadoras con mejor reputación y tino en procesos electorales anteriores están revelando sobre las preferencias de los votantes rumbo al 2 de junio en México. ¿Qué revelan los datos esta vez? ¿Qué está haciendo mover las preferencias? ¿O realmente se mueven? ¿Qué necesitaría ocurrir? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día Podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Salvador, para irnos introduciendo un poco al tema, ¿cuál es el objetivo de una encuesta en medio de un proceso electoral? Una encuesta sirve para medir las intenciones de voto del electorado. En general sirve para medir cualquier opinión o cualquier cosa que uno quiera saber sobre un grupo de ciudadanos o de personas, pero una encuesta en un contexto electoral lo que quiere es averiguar en el día en el que esa encuesta fue levantada por quién votaría la gente. Y todo esto con la intención de dar una idea de para dónde va a ir una elección cuando suceda. ¿Y por qué sí confiar en ellas? Mira, es una muy buena pregunta. La confianza de las encuestas viene del rigor metodológico con el que son realizadas. Yo he hecho encuestas toda mi vida, entonces al menos desde adentro puedo decir por qué yo confiaría en una encuesta. Yo confiaría en una encuesta para empezar porque fue realizada con un muestreo probabilístico, aleatorio, así se llama esto. Pero básicamente que escogió a las personas que participaron en ella de una forma aleatoria. O sea, no tiene nada que ver con nada, nada más que el chance determinó por qué están ahí sentados o por qué les hicieron esa pregunta. Eso es muy importante, porque tú lo dices con un nombre científico, el muestreo probabilístico aleatorio, ¿no? Que muchas veces para las personas pueden sentirse excluidas de por qué a mí no me preguntaron esto, por qué solo a cierto universo de personas, en qué zona, en qué tipo de segmentos socioeconómicos. ¿Cómo se decide todo eso? Mira, el diseño de muestras es una cosa técnicamente muy complicada. Bueno, no estamos mandando un cuate a la luna, pero sí requiere un poco de cuidado seleccionar, por ejemplo, si vas a hacer una muestra nacional. Si vas a hacer una muestra nacional no vas a ir a entrevistar a mil personas seleccionadas aleatoriamente de los 100 millones de personas del país. Eso es imposible de hacer. Lo que haces es más bien escoger adentro de cada estado un número de áreas más pequeñas, digamos, de distritos electorales, digo, no, secciones electorales, municipios, una cosa así. Y entonces vas como haciendo selecciones cada vez más pequeñas, más pequeñas, hasta que acabas seleccionando, de una colonia seleccionas cuadras, y de adentro de una cuadra ahí sí los encuestadores van, tocan puertas y muestran solamente esa cuadra, o dos cuadras, o lo que sea. Y en esa pequeña unidad sacarán unas 10 o 12 encuestas de eso. Y de esas hacen como 100 pequeños grupitos en todo el país. Eso es mucho más barato y mucho más eficiente que entrevistar a mil personas. Pero cuando haces ese tipo de encuestas y tratas los resultados con suficiente cuidado, estos resultados te pueden dar una estimación, y eso es muy importante. No es el número real de personas que, en este ejemplo, van a votar por un candidato u otro. Esa es la palabra clave, estimación. Es una estimación. Donde si seleccionamos con cuidado a mil personas, de forma aleatoria, pero con cuidado, para que no estén saliendo del metro, pues una cosa así, y les hacemos esta pregunta, y se las hacemos con cuidado, con un cuestionario bien hecho, etcétera, etcétera. Lo que obtenemos es un estimado, y solo uno, de lo que podría suceder el día de la elección. Generalmente se pregunta, si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría usted? Alguna variación de esto. Eso es lo que obtenemos, el estimado. Y esto, como bien dices, puede generar un poco de dudas entre la gente. Uno, el que ya mencionaste ahorita. A mí no me preguntaron, porque dicen que tal candidato va abajo, si a mí nadie me preguntó, a mi familia nadie le preguntó. El otro día andábamos en la marcha, y éramos un montón de gente que apoyábamos a tal candidato, tal candidata. Y entonces, ¿por qué? Porque de esas personas estaban concentradas en un área por un motivo en particular, o yo suelo, o sea, esto es una cosa que se ha observado desde el principio de esto, la gente suele votar por quien suele votar su familia, o sus grupos sociales. La decisión de voto es muy complicada, pero uno de los factores importantes es ese. Entonces, obviamente, pues si todos mis amigos vivimos muy cerca, y hacemos lo mismo, y estudiamos juntos, somos del mismo estrato social, si vamos a usar una palabrota así. Es más probable que se vayan por cierto tipo de... Precisamente. Es más probable que tengan ideas similares, preferencias similares, y por lo tanto votos similares. Lo que quieres hacer con una encuesta es agarrar varios grupos sociales, no solamente los amigos de alguien, o los vecinos de alguien, o la gente que vive en cierta esquina. O un ejemplo que a mí me han tocado, una vez me tocó que me intentaran hacer una encuesta afuera del metro. El encuestador llegó afuera del metro polanco, y ha decidido, oiga, ¿le puedo hacer una encuesta a usted? ¿Por quién va a votar? Yo, pobre chavo, no tenía la culpa de lo que le sucedió, porque yo le empecé a regañar, y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y además yo conocí a la empresa, hasta le dije, conozco a tu jefe. Ah, ok. O sea, sí se presentó, ¿de qué empresa venía? ¿De qué casa encuestadora? O la vengo de tal empresa, y le vengo a hacer una encuesta, pero parado afuera del metro, y eso es como el ejemplo, el libro, el caso del libro de texto, cómo no hacer una selección de una muestra, porque la gente que está entrando, o saliendo del metro a cierta hora, va a tener ciertas cosas en particular. Afuera del metro polanco, es la gente que trabaja en polanco, pero no vive en polanco, y eso es un tipo particular de gente, y este chavo estaba aquí agarrando entrevistas, muy fácil, en vez de ponerse a buscar, y hacer bien sus visitas, estaba agarrando gente de hora del metro. Esas son cosas que no se ven de la arquitectura, de cómo se hace una encuesta, el considerar ese tipo de factores. Pero entonces, ¿cuál es el momento ideal para preguntarle a una persona su intención de voto? Uf, mira, idealmente, dependiendo de quién, porque quienes toman decisiones de campaña o de comunicación, o como los medios que quieren reportar cómo va esto, pues ellos quieren preguntar desde un año antes. Hay mucha gente que ya va a saber por quién votar mucho tiempo antes, pero hay un montón de gente que solo se va haciendo una idea por quién votar conforme va pasando, conforme, perdón, se acerca a la elección. Puede que porque la política no les interese, que son un tipo de personas, y hay mucha gente que de plano, la política les parece la cosa más aburrida del mundo. Porque se abstienen por completo. Sí. Y que no hay forma de cambiar su... Se puede, no, no, no. No, se les puede alcanzar, se les puede hablar, se les puede intentar convencer. Ese es el trabajo de un buen mercadeo político. Pero es gente a la que de plano a la política no le interesa en lo más mínimo. Yo, de nuevo, como soy navegante de estos mares desde hace tanto tiempo, yo soy muy junkie en ese sentido. La gente que no le interesa esto se me hace rarísimo, pero con el paso de los años he entendido que raro soy yo, que clava muchísimo en por qué los ciudadanos hacen o hacen eso. Solo soy yo. A la gente normal la política no les interesa demasiado. Es abstracta, es rara, lo tienen por allá lejos, van y votan y luego pasa algo, no pasa, prometen y no cumplen, bla, bla. Pero bueno, el asunto es que tenemos este grupo de gente que son los que no les interesa. Esos pueden ir a votar o no, pero es muy difícil saber por quién van a ir a votar, si van a ir a votar, porque como cuando les van a preguntar ustedes por quién va a votar, la gente se queda como, no, no sé. O el peor de los casos es cuando te empiezan a inventar respuestas, eso es lo peor que te puede pasar. Como encuestador, porque tú dices, me dijo que va a votar por tal y tú vas corriendo con tu número y en una de esas el encuestado no tenía idea y se le ocurrió, pues ese es el póster de ahí enfrente. Oja. Pero luego están a los que de plano no pueden decidir, que ya saben, que sí se interesan, pero que también te dicen no sé o no son capaces de decidir por quién van a votar, porque están viendo lo que dice un candidato, están diciendo lo que dice otra candidata y sí se ponen como a decir no, yo quiero decidir mi voto. Esos son como los ciudadanos como muy ideales y hay mucha gente, digo no mucha, pero yo conozco mucha gente así y que los oyes hablar y que no saben por quién van a votar incluso hoy porque de veras están viendo las cosas y esperando las propuestas y tal. los que te dicen que no saben o no responden en una encuesta son alguna composición y otro, o sea, pero generalmente son los que de plano no van a votar nunca, a los que no van a ir nunca en su vida, algunos de esos, algunos encuestadores los separan cuando les preguntan usted debe votar y te dicen nunca, bueno, bye, gracias. Luego están los que no, los que no les interesa y luego los que no han decidido y entonces es una cubeta muy complicada y a final de cuentas en lo que termina esto es cuando tú tienes a los que ya te dijeron por quién se iban a votar en una encuesta te tienes que poner a pensar sí, bueno, pero estos qué van a hacer, no van a ir o si van a votar por quién van a votar o qué les hago, lo más sencillo y qué les influye. Exacto, exacto, o sea, hacia dónde, hacia dónde se van a ir estos porque puede que en la campaña pase algo y digan, oye, este es mi, se acabó, este es mi gallo, o que no pase nada y el día de la elección hay gente que llega y dice, bueno, yo voy a votar por The Team Marine de Do y el que salga, son muy poquitos. Y eso las encuestas ya no pueden alcanzar a medirlo. No, no, exacto, las encuestas, puedes hacer un cuestionario muy, muy detallado preguntándoles que si tienen credencial de elector, que generalmente es como algunos encuestadores se acercan a identificar a los votantes por Mabler, lo primero que les dicen es, oiga, su credencial de elector, puedo checar si tiene una marquita de no sé qué para determinar, bla, 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 les inventan una historia, lo único que quieren es que la gente diga, ah, esa está, aquí está, y si la tienen, entonces ya es un votante probable. Ok. Si te dicen no, porque mi credencial se la llevó el perro, entonces no, gracias, y ya se brincan a las siguientes preguntas, no les preguntan nada de esto. Ok. O bueno, porque sí, porque no, pero el asunto es que incluso si tienen credencial de elector, incluso si ya saben, que ya te dijeron, sí, qué tan seguro está usted de su decisión, muy seguro, por quién va a votar, por este, ah, bueno, incluso si te dicen que sí, incluso, aún así las cosas pueden cambiar a la mera hora, dicen no, la verdad es que ya lo pensé y no, o de verdad no estaban tan seguros, o de verdad al final y todo el debate post-encuesta, post-elección, quiero decir, siempre se va en las encuestas, dijeron esto, pero además son las, no solo unas, son todas, así todo este montón de gente dijo todo esto y lo que acabó pasando es un solo resultado, cuántos votos recibió cada candidato, y entonces todo el mundo empieza a preguntar por qué latinaron o no latinaron. Es donde viene el mayor escrutinio a las casas encuestadoras. Sí. Y donde se determina y se confirma su credibilidad o no. En gran parte sí, o sea, en gran parte sí, los que, los que le atinan, digamos, y lo estoy diciendo así, le pongo las comillas de le atina, suelen colgarse la medalla, algunos encuestadores le suelen atinar con mayor frecuencia que otros, entonces digamos que tienen más medallas y uno diría, pues, se acercan más. Pero, mira, la verdad es que yo creo que la reputación de un encuestador como de cualquier otro servicio profesional, básicamente, también va por la historia que tienen, o sea, porque un encuestador nuevo así de, hola, yo una semana desde la elección me invento un número y lo aviento, sale, la tiene, uy, pero ya sé quién era, alguien lo conocía, así de la nada salió, también por eso mismo digo que la reputación que se van armando los encuestadores con el paso de los años y los siglos electorales, si le atinan o no le atinan, en mi opinión, o sea, si se acercan mucho o no se acercan mucho, no es tan importante como la reputación que se van construyendo con el tiempo para, en mi opinión, tú ver un número publicado o que te lo compartan en algún lado y decir sí, o sea, yo sí escucharía a estos números. Ese dirías que es el principal reto de un encuestador. Pues sí, o sea, pero eso también depende de la capacidad que tenga la empresa, porque es una empresa, entonces de sobrevivir de un ciclo a otro, o sea, cuando tú ves las listas de encuestadoras que publican las encuestas en una elección y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, hay algunas que sobreviven y que siguen publicando una tras otra y hay otras que aparecen y desaparecen, así como barquitos en la noche. Sí, normalmente nos quedamos con las más grandes, pero también hay un mar de casos encuestadores que salen. Ahorita hay un montón, de encuestas chiquitas, o no, algunas no tan chiquitas, algunas que publican como locos, pero uno cuando las lee siempre tiene que tomárselas con un grano de sal y no quiero, no quiero decir no le quieran a las nuevas porque yo no, o sea, las he hecho, yo ahorita no estoy haciendo encuestas ni publicándolas y hay mucha gente que está trabajando muy duro para hacer estos números, no quiero, o sea, porque luego hay mucha gente que dice, ah, inventa los números y ese es otro argumento que también saca de Kisses, bueno, es un trabajo durísimo y en esta temporada es un trabajo pesadísimo, yo no dudo que, pero el problema es que mucha de esta gente sí está haciendo un trabajo muy duro, pero de pronto ves algunos que te metes a sus websites y esos quiénes son y ves un website todo malechote y le dices, bueno, ¿quiénes somos? o bueno, contactos, referencias y no hay nada, nada más es contacto arroba encuestas patito punto com híjole, esas son las encuestas a las que a mí cuando me preguntan mi opinión son esas a las que digo, yo no sé quiénes sean, no es que yo pueda decir esas no les crean, pero si tú le empiezas a rascar y no hay un nombre, no hay nadie que ponga su reputación detrás de esos números. En ese sentido, ¿cómo debe leerse una encuesta? Creo que dices algo muy importante para que quienes nos escuchan o nos ven sepan qué tipo de encuestas pueden seguir, cómo deben vigilar esta metodología, en cuál sí creer, cuál no, creo que dices algo muy importante que podemos elaborar. Lo primero que hay que fijarse es en la metodología. Yo lo que hago es primero decir, bueno, ¿quién firma esto? O sea, ¿quién es la empresa o investigador o encuestador? Tiene que haber un nombre atrás de eso. Generalmente son los que todos conocemos en los periódicos, por ejemplo, el financiero, Reforma, que ha estado obteniendo cambios, pero Reforma, hasta donde yo sé, sigue siendo un equipo bastante capaz. Buendía y Márquez, pero disclosure, yo trabajé con ellos, pero también conozco su trabajo adentro, yo puedo decir lo hacen muy bien, pero de nuevo, toda esta gente yo las he conocido, ellos tres los menciono porque son los primeros que tengo en la punta de la lengua, pero no son los únicos, hay muchos encuestadores y además esto es importante, que tú ves una lista de un agregador de encuestas, que vamos para allá, pues yo no sé quién es tal, o sea, pero resulta que hay muchos encuestadores que no publican en periódicos, pero que llevan décadas publicando su trabajo, no publicando, perdón, no publicando su trabajo, haciendo trabajo de encuestas, de estudios de mercado o estudios electorales, lo que sea, y llevan años haciendo esto, solo que no son nombres que suenan mucho porque no publican a los periódicos nacionales. Claro, y pueden ser incluso privadas o que responden a ciertos grupos empresariales o políticos que buscan ahí. Excelente punto, ese es un excelente punto porque ese es el siguiente, ya cuando ves un resultado, los periódicos, uno, lo primero que piensas, bueno, es un periódico, su misión es dar la nota y dar, un buen periódico quiere dar una buena nota, no andar panfleteando. Entonces, las publicadas por los periódicos nacionales, grandotes, como que yo, en mi experiencia, se ganan ya como, digamos, una estrellita. Pero la siguiente es la corrección metodológica de que tú vas a ver su ficha metodológica y lo primero que tiene que tener es una ficha metodológica, punto. O sea, si nada más aparece el número y no hay ningún, o sea, si esa gráfica no viene acompañada con un tamaño de muestra, si es nacional, con un modo de encuesta y esto es muy importante porque ahorita tenemos como tres y medio modos de encuesta. ¿Qué quiero decir por modo? De nuevo, si es en vivienda, que es el ejemplo este idílico que conté hace rato de van y tocan, que es lo que hacen los encuestadores en vivienda, lo que hace el Inegi y el Inegi lo hace extraordinariamente bien. Es un trabajo espectacular, impresionante. pero digamos que por el hecho de que hacen esta selección tan cuidadosa y son capaces de cuidar cada paso de la selección y además tienen entrevistadores, los encuestadores profesionales también son muy buenos, yo he trabajado con ellos y son asombrosos cómo pueden hablar con la gente, sacar la información, etcétera. Bueno, todo ese trabajo es carísimo y entonces por eso se hacen otras encuestas que son las telefónicas. Las encuestas telefónicas hasta hace relativamente poco eran un poquito menos confiables porque marcaban en general, porque la gente había poca penetración de teléfonos celulares, la marcación de los teléfonos celulares era más cara que los teléfonos en vivienda, entonces marcaban de teléfonos en vivienda pero los teléfonos en vivienda tienen un sesgo de que solo de cierto estrato medio bajo para arriba tenían, tienen, ya la verdad es que eso ha cambiado no sé qué tanto ahorita, un teléfono conectado a una pared. Pero de unos años para acá la penetración de celulares y teléfonos inteligentes ha sido tal, no me acuerdo de la última medición de la Inegi pero ya creo que como el ochenta y tantos, noventa y tantos por ciento de la población responde a la encuesta en una encuesta muy buena que es la Inegi y de esto tener un teléfono inteligente. Entonces ya es un celular, las cuotas de llamadas de celulares ya son, ya no tienen este sobreprecio que tenían antes, entonces hacer un muestreo telefónico de nuevo marcando como se hacen, cuando se hacen bien hechos estos muestreos no es que le marcan un directorio telefónico de todos mis cuates, oja, lo que hacen más bien es agarrar un número, un programita que genera números aleatorios y le pegan eso a un, a una lada, a un código de área y pum, marcan ese número, el 722, 1, 2, 3, 4, 5, 722, 4, 5, 7, 8 y así, marcan y marcan y marcan como locos hasta que conecta un número y en una entrevista ya no en persona pero con un entrevistador es, a mí me han tocado varias también que tienes a alguien de hola, le hablo de la encuestadora tal y generalmente lo primero que tienen que hacer es identificarse tanto en vivienda como en tal y entonces uno decide si les contesta o no les contesta. Uy, no, yo creo que aquí todos ya nos ha tocado ese tipo de llamada y quizá lo que más hacemos es colgar. Básicamente, yo, 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 yo como encuestador, gente que ha estado haciendo en campo encuestas en vivienda, telefónicas nunca he hecho pero en vivienda me tocó cuando era muy joven. Sí, gente, cuando los quieran entrevistar, entrevisten, contesten la entrevista, la labor de un entrevistador es muy pesada, es una labor muy, muy ardua y yo cuando me topo con uno siempre hago el esfuerzo de contestarles porque yo sé que hay alguien que está sudando para que yo le dé mis respuestas porque además esto es muy importante para el trabajo de los encuestadores, se les paga por cuestionario terminado. Si uno agarra media contesta y a la segunda pregunta, ay no, ya me vio flojera, y cuelgan a la persona que te estaba haciendo esas preguntas, no se les paga nada, solo se les paga por cuestionario terminado. Entonces, esto es como comercial, contesten las encuestas. pero eso es como para ayudar a mi gremio. Pero sabes una cosa, volviendo al punto, es muy importante el hecho de que ahora una encuesta telefónica ya puede acercarse a los resultados de una encuesta en vivienda. Hay otras encuestadoras que trabajan con muestras híbridas, que por ejemplo yo he visto dos modalidades distintas, una modalidad es que hacen una encuesta telefónica y hacen una encuesta en vivienda y las promedian. Y entonces ya tienes como una encuesta de mejor calidad, una encuesta de buena calidad las juntas y tienes una encuesta de mejor media. Otra que yo he visto que parece ser que está teniendo mucho éxito ahorita es que hacen una encuesta en vivienda chiquita y tienen una encuesta en redes sociales o una encuesta en un panel electrónico de gente que responde en cuestionarios y lo que hacen es encontrar una muestra que se parezca de toda esta gente que tienen aquí que contestó sentada en su computadora que se parezca a la muestra que comparada con un montón de variables o de criterios que se parezca a la muestra que tienen en vivienda. Entonces tienen una muestra aleatoria en vivienda y otra que se acerca a la muestra que no es aleatoria pero es muy parecida y los combinan y los ponderan etcétera. Esa es más barata los ejercicios que yo he visto se ven muy interesantes yo he intentado hacer unos pequeños ejercicios así pero yo lo hice hace un par de años no más algo así reclutando encuestadores en Facebook y Facebook no sirve para reclutar encuestados no sirve para nada no sirvieron de nada fue muy triste pero el método funcionaba pero llegó un momento en el que la calidad de las encuestas ya no era buena porque ya nadie más me quería responder porque el algoritmo de Facebook y eso es el motivo por el que las encuestas en redes sociales solas no sirven porque tú no sabes uno por qué por ejemplo Facebook si tú haces una encuesta en Facebook el algoritmo de Facebook la caja negra de Facebook le manda la liga de tu encuesta a sabe Dios quién por los criterios que tú pediste pero además porque Facebook se las quiso mandar a ellos tú no sabes nada de por qué Facebook además a ellos sino a otros entonces esas encuestas no sirven ah bueno no nos faltan desde luego las otras las que ahorita están súper de moda que son las robóticas que también son telefónicas entonces uno puede decir sí bueno es al alcance de las telefónicas porque si el 90 80 lo que fuera por ciento tiene celular y estas robóticas marcan a los locos que es lo que hacen una grabación que nada más te pregunta tú contestas poniendo un número y listo y adiós que no te encantan por un motivo metodológico no es mi recomendación pero sí es mucho más difícil justamente por eso porque ya no tienes esta no sé vamos a llamarla conexión humana o sea pero este efecto como interacción con otra persona que uno hace que te quieras quedar en la llamada un poquito más y no colgarle pero además también hace que tú hagas como entrevistado el esfuerzo de me está preguntando algo le voy a dar una respuesta que tenga algo que ver con lo que tengo en la cabeza o sea una respuesta de buena calidad en vez de ponerme a picar numeritos lo que influye también en su certeza al final mira sí es difícil como tomarle la temperatura a los resultados de estas encuestas comparándolas con otras parece ser que si muestran ciertos sesgos sesgos que a lo mejor puede ser que estén tirando más como para encuestadores de clase media que a lo mejor son los únicos que les o sea puede que si hay un sesgo de que si una persona contesta un teléfono y te empieza a dar una grabación puede que hay un grupo de gente que diga no que es esto o sea a mí no me gustan porque yo soy un ñoño de las encuestas pero eso solo soy yo y no me imiten pero alguien más puede que de pronto le conteste una grabación y sea como no sé le cuelguen y puede que haya gente que sea un poco más tolerante a que le pregunte una grabación que gente que de plano no entiende nada y mejor apaga el teléfono y dice no y si ese sesgo existe por partido o por preferencia política no estoy diciendo que lo exista nunca lo he medido pero no me parecería descabellado que hubiera un sesgo de este tipo esto les complica todavía más la historia y entonces llegan estas encuestas y te dicen sí yo tengo una muestra de 2500 casos nacional levantada en un solo día pero levantada en una encuesta robótica con todas estas complicaciones que además de nuevo tú no sabes exactamente por qué te respondieron si alguna de esas nada más estaban ahí apretando botoncitos etcétera como que ya le quita un poco de ganas a uno de hacerle caso a esos resultados pero están ahí están circulando muchísimo y como mínimo son parte de la discusión no a la mejor parte de una medición más técnica o robusta del estado de las preferencias pero la gente habla de ellas y como habla de ellas uno no las puede como parte importantísima de una discusión completamente y justo es lo que nos trae hoy aquí porque tú como encuestador hoy no estás haciendo como bien dijiste una encuesta en particular o para una casa encuestadora etcétera estás creando todo un ejercicio que involucra a varias casas encuestadoras y eso es lo que se está publicando en este mes de abril a dos meses de la elección que es el barómetro Bloomberg que está midiendo el pulso del avance de los candidatos presidenciales la preferencia del electorado hacia el día de la votación que es el próximo 2 de junio y mide a varias casas encuestadores a ver platícame un poco más ¿qué es lo que exactamente mide el barómetro Bloomberg? ¿cuál es la diferencia y por qué hay que hacerle caso? lo que hacemos nosotros con el barómetro Bloomberg es tomar una serie de resultados de encuestas que se publicaron en el repositorio de encuestas del Instituto Nacional Electoral hasta creo yo las que estaban disponibles febrero o marzo de este año no recuerdo exactamente la fecha cuando hicimos el corte pero las que estaban ahí hicimos un primer filtro de pues básicamente calidad que si había algunas que estaban ahí y son estas que te digo que tú las ves y que empiezas a como buscarle un poco y te das cuenta que a lo mejor esas datos están en un repositorio pero no sabes quiénes son entonces esas ya no entraron el trabajo es tomar toda la información y no quiero yo que quede claro que estoy como despreciando encuestadores nada más porque sí sino porque el trabajo de este barómetro y el trabajo que hicimos nosotros cuando lo diseñamos fue tomar todos los resultados que están circulando en este momento con ciertas limitaciones uno que sean estos resultados que están que pasaron una primera prueba de ya los agarró el INE al menos ya están guardados en algún lado y si cumplen con una suerte de filtro mínimo de parece ser que y un historial de certeza que era de lo que hablábamos pero eso tampoco nos deja la lista particularmente chica ahorita debe haber como 15 encuestadoras metidas en el modelo 15 encuestadoras integradas en el barómetro exacto y entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomar los datos que se publicaron por estas encuestadoras pero no solo tomamos eso tomamos también estos otros dos puntos que ya mencioné el modo de la encuesta si es telefónica si es en vivienda si es mixta o si es robótica y también el tamaño de la muestra entre más grande sea la muestra más precisos son los estimadores que obtenemos de nuestros ejercicios estadísticos o sea si la muestra es más grande si es aleatoria probabilística todo esto que hemos estado discutiendo es más grande nuestros estimados son más precisos puede que la probabilidad de que en realidad estén reflejando algo que tenga que ver con la población es más alta si la muestra es grande que si la muestra es chica juntamos estos tres datos por lo pronto nombre de la encuestadora para identificar a la casa la empresa que la publicó o la firma quien quiera que esté detrás de ella el tamaño de la muestra grande o chica de mil mil doscientos seiscientos lo que sea y el modo de la encuesta que son estos cuatro y entonces y obviamente el porcentaje de voto efectivo y eso es importante el voto efectivo es una distinción que es muy fácil de olvidar recordemos que cuando se publican encuestas se publican dos tipos de datos los votos efectivos y los votos brutos los votos brutos son los que contienen el porcentaje por tal candidato porcentaje por tal candidato bla 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 y él no sabe no contesta no vota esta categoría residual que es como todos los demás todo lo que se desprende todo lo demás que no entró en las categorías que si nos importan se guarda en este cajón y le ponemos en no sabe no contesta así pero es cualquier cantidad de cosas los que no escogieron una elección válida para la pregunta cuando se reporta el porcentaje que escogió la selección la candidato 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 y no sabe no contesta todo esto esa es la preferencia por los candidatos bruta porque no se le ha quitado el no contesta cuando ese no contesta se quita esto se hace en un ejercicio de aproximación a cómo sería el total de votos válidos de una encuesta de una elección porque en una elección la gente va y vota pero hay gente que tacha hay gente que emite un voto por una coalición que no existe yo que sé o sea hay votos que no son válidos o por candidatos que no existen le voy a votar por no sé chespirito chespirito el famosísimo nunca falta el chistoso que pone cepillín bueno ese voto donde pusieron cepillín o chespirito o mickey mouse pues se marca como voto no válido y básicamente se guarda no se tira a la basura porque las boletas no se tiran a la basura pero se ponen una pila de este voto no sirve de nada y entonces los votos válidos que son los que sí fueron expresados por una opción válida o sea sea una coalición o sea una candidata candidato o un partido esos votos válidos cuando se lo que se intenta aproximar en una encuesta cuando se reporta el voto efectivo la preferencia efectiva es el número de personas que dijeron partido A partido B partido C y nada más el modelo toma esta votación efectiva se recalcula todo para que solamente entren las proporciones o porcentajes de candidata A candidata B candidato C y se acabó la discusión ya no entran más y todos estos tres números junto con lo que ya detallamos de la muestra y etc se alimentan el modelo el modelo lo que hace es calcular tomando en cuenta toda esta información el tamaño de la muestra digamos 50% de voto por la candidata tal entonces tienes este porcentaje de voto salido de una muestra de tal tamaño de una encuesta en vivienda por tal encuestador en tal fecha y entonces es toda una tablota llena de números pero entonces el modelo lo que hace es tomar en cuenta el tamaño de la muestra entonces le hace más caso a las muestras grandes que a las muestras pequeñas o sea si es una muestra de 400 casos el modelo le hace menos caso que si es una encuesta de mil casos le hace más caso pero si es una encuesta en vivienda le hace más caso que si es una encuesta telefónica o mixta y a las robóticas les hace menos caso y por ejemplo también tiene la fecha o sea le importa más al modelo una encuesta que fue publicada ayer o antier que una encuesta que fue publicada hace tres meses si algo salió hace tres meses pues el modelo ya lo vio ya dio su opinión al respecto pero ya no le importa tanto que si fue publicado antier y entonces hace una suerte de promedio móvil o sea es mucho más técnicamente elaborado que esto pero lo que hace es que digamos que una encuestadora muy reconocida publica que la candidata tiene 50% y una encuestadora nueva que además robótica publica que la candidata tiene 40% entonces no es que saque un promedio entre 40 y 50 que sería 45 el punto en medio es un poquito más complejo pero digamos que si la que tiene 50 es en viviendas es una encuestadora que ha hecho un buen trabajo además en el pasado que ya no lo mencioné pero este modelo también obviamente sabe el modelo quién es qué encuestadoras trabajaron en el 2006 12 y 18 cómo les fue en esas elecciones y entonces dependiendo si les fue bien o mal lo que significa se acercaron o no al resultado final entonces dice bueno tal encuestadora a lo mejor no publicó en el 18 pero en el 12 sí y le fue muy bien entonces toma ese dato y entonces es una encuestadora que en el 2012 no en el 18 entonces le hace menos caso que si le hubiera ido bien en el 18 pero le hace caso del 12 caso vivienda más caso de mil casos más caso y publicado ayer mucho más caso que si de pronto Antier publica una que no conocemos o sea publicó ahorita entonces o sea es una encuesta que no conocemos o sea encuestadora que no conocemos perdón me redigo es una encuesta que el modelo no ha visto antes o sea no de su base de datos encuestadoras que he visto antes no existe entonces le da la calificación más baja que puede del siglo anterior del 18 porque no sabe nada más de ella entonces algo le tiene que decir pero le hace poco caso es una robática le hace poco caso y fue publicada hace una semana le hace poco caso entonces el 50 que importa mucho porque es de vivienda reputada la muestra grande importa más y ese 40 hace una semana poco reputada muestra más chica etcétera importa menos y el promedio ya no es 45 probablemente quede como en 48 está más arriba porque el 50 pesa más porque tiene todas estas cualidades el 40 pesa menos porque tiene otras cualidades que no son tan importantes o sea tan buenas como la otra entonces eso es lo que hace el modelo todo esto para decir que nosotros tenemos ahorita alrededor de 15 repito el corte era de 13 pero creo que ya le agregamos un par más de encuestadoras y a todas estas encuestadoras y a todos estos resultados les estamos haciendo el mismo tratamiento cuándo fue publicada por quién con qué tamaño demuestra qué resultado es con qué modo y el modelo lo que dice es tomando todos estos datos como esta nube de puntos unos importan más unos importan menos unos son más recientes otros menos etcétera etcétera agregando toda esta información el modelo hace lo que se llama una predicción pero es una predicción en el sentido comillas estoy usando unas comillotas enormes predicción porque no es una bola de cristal que está diciendo la cantidad va a ganar 53% y todo el mundo aplaude muy importante anotación no es una predicción en el sentido de que el futuro va a ser eso se le llama predicción y es importante recalcarlo no porque es el futuro sino porque cuando un modelo de estos dice bueno si yo estoy viendo toda esta serie de datos y a mí me preguntan qué va a pasar mañana voy a agarrar toda esta información que ya vi la voy a considerar con los pesos más que sean menos y lo que voy a decir yo modelo que va a pasar mañana es una mezcla de esta información alguna me importa más alguna me importa menos pero al final pum esto es lo que yo digo que va a pasar mañana no el día de la elección etcétera pero quiero hacer notar todos estos pasos que hay que dar para llegar a este último número primero necesitamos que hay encuestadoras que vayan y pregunten luego encuestados que respondan luego estas encuestadoras reporten y reporten y eventualmente se agreguen y entonces el modelo con toda esta información de un resultado entonces este modelo lo que hace es tomar toda esta información que se han publicado de las encuestas que los respondieron bla 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 hasta dar un número agregando toda esta información podría pasar esto mañana porque esto puede ser lo de la elección porque es lo que los encuestadores dijeron que los electores que los ciudadanos encuestados dijeron etcétera 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 es un montón de información son un montón de encuestas de un montón de entrevistas que todos tienen que resumir en un solo puntito es un buen monitor que se comprime en este barómetro precisamente exactamente es una buena forma me gusta la palabra comprimir porque de alguna forma es lo que está haciendo toda esa información de todas esas encuestas todas esas entrevistas las comprime en un solo número el modelo está diseñado de una forma que todas y las muestras están diseñadas para que esto debería representar lo que está pasando en la población en este momento pero no es el modelo el que lo haga son las encuestas que hicieron bien sus muestras que reportaron bien sus datos que se las metimos al modelo y el modelo sacó este número pero noten todos estos pasos que tiene que dar entonces es un montón de cosas las que se mueven el barómetro devuelve este numerito nada más si los encuestadores hicieron bien su chamba el modelo puede dar una aproximación de lo que va a pasar y solo se está concentrando en los candidatos presidenciales eso es muy importante decir no vamos a meternos en temas de congreso ni en gubernaturas ni mucho menos en alcaldías es una elección muy compleja solo estamos viendo un pedacito está iniciando este barómetro Bloomberg a dos meses de la elección un mes de iniciadas las campañas pero en este trabajo que ya llevan realizando para lanzarlo cómo estás detectando la evolución de los candidatos presidenciales no se han movido mucho creo que y eso lo hemos visto en encuestas individuales y en distintos agregadores nuestro agregador tampoco ha mostrado muchos cambios incluso yo diría que no se han movido ni siquiera en los últimos 30 días que iniciaron oficialmente en las campañas sino que esto viene desde meses atrás cuando viene la pre campaña de la pre campaña de la pre campaña sí estamos hablando de una serie de tecnicismos legales de cómo se llaman estos distintos periodos de comunicación política algunos se llaman campañas y otros se llaman otra cosa pero para el caso es lo mismo tú tienes a partidos promocionando candidatos unos empezaron antes otros empezaron después pero para el caso es que a estas alturas del partido yo creo que de unos meses para acá no estamos hablando solo de los últimos 30 días no ha habido mucho movimiento la candidata de la coalición oficial está arriba Claudia Sheinbaum anda como por los 50 y tantos Xochitl Galvez anda como por los 30 y tantos y estoy haciendo estos 30 y tantos porque las encuestas han variado un montón pero es curioso porque incluso entre casas encuestadoras no varían lo que varía es que algunas lo traen muy arriba o muy abajo las candidatas pero aún así la diferencia sigue siendo de más de 10 de más de 15 puntos sí 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 en algunos en algunos puede ser una diferencia mucho más grande de 15 20 puntos una cosa por el estilo y no se ha visto yo no he visto ningún indicio de que se vayan a mover mucho a revertir falta no hay mira no hay manera de saber qué es lo que va a pasar mañana y de aquí al día de la elección puede pasar cualquier cosa eso es importante decirlo que las encuestas no definen el rumbo de una elección y eso se decide hasta el último día sí qué bueno que lo dijiste es que es una cosa que a mí siempre se me olvida siempre se me olvida decir pero las encuestas no definen el curso de una elección porque la gente luego se empieza a locar así pero es que las encuestas dicen y esto ya esta roda ya hace cosas no sabemos no sabemos qué va a suceder faltan todavía dos meses y en estos dos meses puede pasar cualquier cosa y en realidad digamos como que la parte intensa de la campaña cuando se empiezan a mover los partidos y la comunicación se empieza a poner realmente interesante apenas está empezando pero hasta este momento ya hemos visto algunas noticias de escándalos de gobierno o cosas que ha dicho una candidata u otra candidata y eso no mueve la intención ni la percepción y no se mueve no oja qué va a tener que suceder es algo sui generis el ver que se sacan este tipo de escándalos que pudieran mover la intención de voto la percepción y que no se mueva esto es decir se ha visto en algunos otros periodos electorales en elecciones anteriores si hemos observado antes o después de la campaña como tal movimientos que si han sido muy definitorios definitorios muy evidentes o que no alcanzaron a definir la elección pero que se acercaron a definirla pero nada más no hubo suficiente tiempo para que llegaran me viene uno a la mente la aparición del movimiento 132 en la elección del 2012 que todo de pronto apareció el 2012 y las cosas empezaron a mover muy muy rápido pero aún así ganó el candidato puntero que en ese entonces era el presidente Peña Nieto exacto pero si llegamos a ver un movimiento en el 2006 lo que sucedió es que también se empezó a cerrar 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 ya se cerró a un grado de que la ventaja terminó tan cerrada que recordemos bien pasó lo que pasó fue muy difícil dirimir esa elección después fue muy difícil porque se cerró se cerró pero no se alcanzó a cerrar entonces pueden pasar estas cosas si yo creo que o sea bueno decir hacer una estimación de la probabilidad de que algo de esto suceda en este momento en este país es un poco ocioso que se crucen no creo ojalá no creo que eso vaya a suceder la diferencia en primer lugar es demasiado grande como para que de pronto en dos semanas podría cerrarse no lo dudaría ¿sabes? que eso me lleva a otro punto rápidamente porque no es lo mismo ganar una elección que ganar una campaña y ganar una campaña puede implicar el cerrar esa brecha con el candidato o candidata puntera sí puede ser una campaña muy exitosa si la pueden cerrar si suficiente gente puede votar por ellos el tema con la elección presidencial es que gana el que saque la mitad más uno de los votos entonces aquí no se asignan por representación proporcional entonces el que gana gana yo creo que se podrá cambiar el resultado de la elección no lo dudo mucho tendrá que surgir una bomba tremenda un escandalazo sí tendría que ser tendría que ser una cosa grandísima y perdona que aquí te interrumpa me acuerdo mucho de la elección intermedia del 2021 claro cuando sucede meses antes el lamentable accidente de la línea 12 que ahí sí afectó bastante si bien recuerdo la percepción no sólo de la entonces jefa de gobierno que hoy es la candidata puntera Claudia Sheinbaum pero también incluso del canciller Marcelo Ebrard ahí bajó la percepción bueno cambió fue más negativa la aprobación sí la aprobación la aprobación la aprobación se vio afectada en este momento no me viene a la mente cómo se pudieron cómo se movieron las estimaciones de las encuestas pero sabes una cosa a mí la impresión que me quedó más de este tipo de eventos es o sea con la elección con la que yo me quedé fue la resiliencia de de la aprobación presidencial y de las opiniones eh de la ciudadanía de este país sobre el desempeño del gobierno y los actores que están asociados al gobierno y viceversa a mí me el estado de la opinión pública en México ahorita me recuerda mucho al estado de la opinión pública eh durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos en el sentido exclusivamente de que estaba ya muy eh polarizada la opinión pública estamos hablando de que había no sé como dos carriles distintos de que había gente que aprobaba a Trump y gente que no lo aprobaba a Trump si pasaba o no pasaba un escándalo un escándalo más un escándalo menos y pasaba nada se movía no se movía nunca los números de Trump no se movieron digo salvo márgenes estadísticos de estos que siempre estamos discutiendo aquí no se movieron nada y es un fenómeno similar al que está pasando en este país creo yo por eh un montón de motivos pero pero los dos más grandes probablemente sean el hecho de que eh el gobierno tiene un aparato de comunicación pública muy eficiente eh las mañaneras dominan lo que se dice como se dice eh en el país entero eh y después tienen que salir los medios que quieren decir otra cosa como rebatir pero pues ya es demasiado tarde ya la narrativa ya salió ya está puesta ya está puesta y eso hace campaña por sí mismo sí y luego eh están lo que digo también está el carisma del presidente que es una cosa que que nadie puede negar eh y ya había dicho dos pero el tercero también creo que son en algún sector de la aprobación todos los programas de apoyos sociales que han resultado ser muy populares y entonces esa mezcla de cosas entre la comunicación el carisma y los apoyos hacen que hay un sector del del electorado mexicano que ya esté como muy puesto en no pues yo esto es lo mío de aquí no me van a mover porque tienen sus motivos para que lo sea y para que no se muevan y hay otro sector que está como digamos del otro lado del río así como de aquí me quedo yo de aquí ya no me voy a mover y ya están así y entonces ya hay gente que ya sabe por quién va a votar por uno y va a votar por otro de hecho tú mencionas algo muy interesante los programas sociales que parece que están siendo los protagonistas en este tema de las encuestas y cómo están influyendo en lo que dicen de si sí votar por un candidato u otro por ejemplo según la última encuesta del financiero que tú bien mencionas como una casa encuestadora seria están jugando un papel clave los programas sociales porque por ejemplo si tú le preguntas al grupo o al segmento de la población que ha recibido programas sociales del gobierno actual obviamente la intención de voto por la candidata Claudia Sheinbaum que forma parte del partido oficial es altísimo y la distancia con la candidata opositora que es Xochitl Galvez crece es mucho mayor ya no estamos hablando de una diferencia de 15 puntos sino como de 40 y tantos puntos pero por el contrario si descartas a todos esos segmentos que no están recibiendo esos apoyos sociales quien lleva la ventaja es la candidata opositora Xochitl Galvez y es una diferencia de más de 10 puntos pero entonces aquí los programas sociales están siendo de alguna forma definitorios en esta elección a diferencia de otros periodos no creo que la diferencia sea tan grande comparada con otros gobiernos anteriores porque los programas sociales siempre han existido las dádivas etcétera cuando hablamos de programas sociales estamos hablando de un montón de cosas todas muy complejas entonces como que también estamos agarrando un montón de cosas y las estamos aventando en la misma canasta así de los programas sociales pero o sea porque podemos hablar de dos en gobiernos anteriores bueno existían todos estos programas Prospera y tal todos estos programas que estaban que habían sido diseñados para dar sus beneficios de como se llaman como se me fue el avión pagos por participación o sea que la gente si llevas a tus hijos a la escuela te dan el dinero etcétera 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 que la gente haga algo para recibir un beneficio pero es algo que les beneficia a ellos cosas por el estilo pero que el asunto es que estos beneficios no formaran parte de que no hubiera mayor discrecionalidad hubiera la menor posible discrecionalidad en la repartición de estos de estos beneficios en particulares pero eso no era todo lo que hacían los gobiernos federales estatal municipal los partidos etcétera que andaban repartiendo y haciendo otras cosas con este gobierno todo eso como que se revolvió más todavía entonces cuando hablamos de programas sociales estamos hablando tanto de cosas que pueden ser digo la verdad es que yo no sé cómo está fraseada esa pregunta en sí pero pueden ser cosas como no sé el seguro social que existe pero en una de esas la gente dice sí programas sociales fue el seguro puede ser no lo sé no sé si la pregunta en sí lo permita pero es perfectamente posible que la gente diga pues sí lo mismo seguro social los programas sociales y tachán yo soy beneficiario de eso con otros programas sociales más nuevos como no sé jóvenes construyendo un futuro con muchas otras cosas lo que sí y muchos de estos se dedican a crear bases clientelares no estoy diciendo que los de este gobierno porque lo han hecho todos claro sí no es exclusivo de ese sexenio no 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 y el tema con estos programas clientelares es que si de una forma explícita o implícita abierta o no sí pueden estar encadenados así pero tienes que votar porque ya sabes el efecto que pueden tener estos programas en realidad es como es muy difícil de medir pero sí se reflejan las encuestas se reflejan pero mira sabes una cosa yo volvería al punto que estabas haciendo ahorita sobre sobre los programas sociales pero yo repito también están los otros dos factores o sea está el hecho de el no quiero decir monopolio pero este canal de comunicación constante que tiene el gobierno y el carisma del presidente si la gente a él lo aprecia un montón y cuyo nivel de aprobación además si se ha logrado mantener en niveles muy altos ha sido además como el de Trump ha sido resistente a todo o sea eso del presidente teflón Trump era igual o sea pasaba lo que pasara pum la aprobación no se medía porque ya llegaba un momento en el que quienes lo aprobaban lo aprobaban y quienes lo desaprobaban los aprobaban y ya no había nadie en medio que tú pudieras convencer de bueno a lo mejor no está tan mal no lo quieres o no lo quieres y no hay medias tintas mi impresión es que algo similar está pasando en los últimos años en el país y lo que estamos viendo en los seguimientos de las encuestas es esto que no importa qué paso deje de pasar la preferencia por las candidatas no se mueve demasiado porque mucha gente ya decidió por quién va a votar lo que queda todavía por decidir son todos estos que hablábamos hace un ratito de los que no saben por quién van a votar o los que no están poniendo atención y pues están ahí como a la hora de la elección a ver quién se les ocurra votar ese digamos es el campo de batalla es un campo de batalla difícil de alcanzar los que son muy indecisos porque no pueden decidir porque de verdad no saben por dónde ese es difícil porque en realidad son poquitos o sea los que son suficientemente sofisticados para deber a sentarse a leer las propuestas y querer decidir suena muy ideal pero son pocos los que no les importa son un montón pero como no les importa llegarles con un mensaje político es dificilísimo y que no necesariamente son jóvenes o de cierto rango de edad ahí sí puede ser hay de todo de todo hay de todo el caso de los jóvenes es muy interesante sin embargo porque los jóvenes votan menos si tú ves todos los documentos del INE y del antes IFE que tienen un montón de reportes de la votación por los grupos de edad y cada elección sacan su reporte nuevo y le agregan una línea nueva siempre es una línea que tiene la misma forma empiezan primero en los 18, 19, 20 los de 18 como les acaban de dar el INE entonces votan un montón los de 19 votan un poquito están emocionados exacto 18, 19 votan mucho y después bajan y hasta los 30 y tantos los niveles de votación se empiezan a recuperar otra vez cuando ya te preocupa el país cuando ya te preocupa la economía cuando ya recibes un salario cuando ya pero sabes no pero sabes una cosa yo creo yo creo que también es o sea puede que sea una cosa de que los jóvenes no les interesa tanto la política estoy perfectamente dispuesto a creerlo pero también hay una cosa como muy material los jóvenes se mudan mucho de ciudad adentro del país y entonces y esto también está en los números del INE el número de gente que no tiene credencial o que tiene credencial desactualizada es altísimo entre los jóvenes porque sacan su INE no porque quieren ir a votar porque quieren hacer uso de su identificación y trámites para acceder a lo que sea exacto que ya tienen 18 o más y ya pueden hacer un montón de cosas pero de pronto o se les olvida votar o ya no les interesa o se van con esa INE de ese lugar a vivir a otro lado y nunca la actualizan porque sigue teniendo su fecha que es lo que les interesa y entonces ya no pueden votar y entonces hay que hacer todas estas campañas de actualiza tu credencial ta 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 porque hay muchos jóvenes a los que de plano se les olvida actualizar la credencial y ese es un problema que ahorita ya no se puede hacer nada al respecto el periodo la ventana ya cerró pero parece ser que la lista nominal y el padrón electoral de este año rompe todos los récords parece ser que la campaña de credencialización fue exitosa entonces puede que los jóvenes voten más yo me imagino que los tres candidatos están peleando por ese segmento porque de nuevo son los más verdes y no quiero decirlo de una forma peyorativa ni nada sino que suelen ser los que están cuyas preferencias políticas aún no han estado no se han acabado de cristalizar y todavía están como averiguando viendo para de qué lado soy exacto el problema es que les tienes que llegar por un lado que no sea de hola les voy a hablar de política vamos a hablar de elecciones porque así más rápido que uno nos vamos a meter sobre cómo los candidatos están abordando sus campañas exacto porque puede que a algunos les interese lo que están prometiendo pero otros no y entonces por ejemplo la apuesta de Movimiento Ciudadano era ahorita ya como que se les dibujó un poco el plan pero era agarrar este voto porque tenían un candidato el gobernador de Nuevo León que era este candidato como muy atractivo muy mediático como era el gobernador y su esposa eran esta pareja duodinámico mediático que arrasaba y tal parecía que los jóvenes estaban empezando a ponerles un montón de atención la estrategia política no les funcionó por otros motivos y se está reflejando porque con este nuevo candidato Jorge Álvarez Maínez que ahora representa Movimiento Ciudadano parece ser que bueno no parece la intención de voto por él está bajando y la percepción negativa está aumentando si si vimos yo vi en las encuestas una caída después de que cambiaron de candidato digamos que el carisma pero fue una caída pequeña porque igual tampoco Samuel para presidente estaba arrastrando mucho pero no me acuerdo en promedio no sé habrá caído como 3-4 puntos si se veía una bajadita pero si pudo haber dado una mayor batalla en ese sentido Samuel García que es lo que varios analistas han discutido que pudo ser más competitivo contra Xochitl e incluso ponerle un poco más de chispa a la contienda que hoy se ve muy muy dispar la brecha es muy muy dispar nadie sabía ciencia cierta para dónde se van a ir los votantes jóvenes como no lo sabían antes entonces era toda esta apuesta de bueno entonces a quién se los va a quitar se los va a quitar a Xochitl o se los va a quitar yo nunca estuve o sea porque yo vi muchos como comentarios que decían es que lo que quieren es que los va a quitar a Xochitl porque tenían este como apil de clase media que podría llamarles la atención a los votantes que pudieran interesarse por Xochitl yo nunca estuve terriblemente convencido de ese argumento en particular sobre todo ahorita que ya tuvieron este cambio que cambiaron de candidato y Álvarez Maynes parece ser que no más allá como de la gente que siempre decía que iba a votar por movimiento ya no se movió más pero las otras candidatas como que ninguna de las dos o sea no se vio yo no vi ninguna tendencia particularmente clara de bueno y quién se quedó con lo poco que dejó este o sea no tampoco yo no vi nada porque volvemos a lo mismo las cosas están muy estáticas tendremos que esperar las siguientes semanas ver si tiembla o no tiembla es muy curioso el momento en el que sale este barómetro Bloomberg porque ya viene el primer debate presidencial eso pues no sabemos si puede cambiar las cosas tan estáticas como dices que están ahora que es muy difícil que se pueda dar una vuelta a la ruleta a como hoy la vemos pero bueno podría ayudar a cerrar un poco más la brecha o ampliarla no lo sabemos mira yo creo que yo no creo que ninguna de las dos los los debates suelen ser eventos muy mediáticos y son estos eventos que se llaman mucho como de círculo rojo o sea que le importan un montón a muy poca gente o sea la gente que sigue las campañas la gente que está muy interesada en 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 lo que están diciendo las candidatas porque sus propuestas les interesan por algún motivo porque son una empresa les interesa ver si lo que propone la candidata les sirve o no les sirve o analistas políticos etcétera esa es la gente que a la mañana siguiente está muy interesada en ver de quién ganó el debate quién no ganó el debate quién dijo qué quién no dijo pero los debates tienen un o sea en cuanto a su impacto hay dos cosas que hay que tomar en cuenta cuánta gente los ve que generalmente no es tanta pero en segundo lugar qué pasa a la gente que los ve cuándo los ve porque para que a mí me interese ver un debate o bueno pueden ser se me ocurren ahorita uno de tres escenarios porque un debate es una cosa generalmente muy aburrida entonces uno de tres escenarios o yo le voy a uno de los candidatos o le voy a otro o a otro o soy uno de estos pocos que quiere ver el debate para enterarse de las propias pero estos son muy poquitos si yo soy uno de un candidato que ya le voy a una candidata o a otra candidata o a otro candidato yo ya voy a ver o es muy difícil no ver un debate o cualquier cosa política con los lentes de ese candidato entonces lo que diga mi gallo me va a parecer genial todo lo que dijo tiene razón es la verdad no le falló nada etcétera y todos los demás particularmente que peor me caiga dijo puras mentiras este se equivocó en todo bla 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 y la gente responde así a esos debates yo hace mil mil años hace mucho que no lo hago pero eso es divertido por cinco minutos después se vuelve muy aburrido pero ver por ejemplo un debate en una empresa de medición de opinión que ponen a un grupo de gente 20, 30 personas con un termómetro entonces la gente le va moviendo el termómetro le va dando un número al tecladito yo que sé hay distintos aparatitos y entonces uno atrás va viendo como están las candidatas candidatos debatiendo y como se van moviendo las rayitas de lo que les gusta o no les gusta y cuando los segmentas por candidato que prefieren tú siempre los ves es que cuando habla un candidato los que lo quieren se van para arriba y los que no lo quieren se van para abajo ya está y en el momento en el que el candidato deja de hablar pum se van a juntar y entonces el otro candidato dice eso y pum se van los otros y así van entonces yo por eso todo el mundo está así de pero que va a pasar con los debates a mi no creo que pase nada o sea digo tomando en cuenta que han pasado terremotos medianitos y no ha pasado nada un evento que ve muy poca gente y que quien lo ve lo va a ver básicamente para confirmar lo que ya creía que sabía el cambio si a la mañana siguiente va a haber muchos encuestadores que anden marcando y digan usted vio el debate va a haber un montón de gente que diga que sí que no lo vio pero los que digan que sí y que sí lo vieron van a decir y usted qué candidata no a mí tal candidata ella lo ganó y usted por quién va a votar no bueno por ella y con qué partido se identifica por el de ella entonces no ves a los debates como un determinante para mover las encuestas tan fuerte como se pudiera pensar son muy interesantes los debates para ver a las personas pero también están tan preparadas o sea tú no estás viendo a una candidata que está o candidato que están como portándose casual no están ahí nada más para convivir o sea esta gente cuando se prepara bien para un debate se prepara muy muy bien entonces no traen un pelo fuera de lugar luego se hacen bolas con sus props que quieren hacer un show tan complicado que ya todo se les complica pero eso te da una idea de qué tanto se prepararon puede que en una de esas así reguen fotos y ya no sabían y las pongan al revés cosas por el estilo no les han pasado este tipo de cosas pero luego sacan las palomitas y hacen su show de las palomitas oja les preparan un montón pero a la hora de los trancasos de nuevo cuál es el impacto en la opinión pública quién sabe o sea los debates televisados se hicieron muy famosos en los 60 con el primer debate aquel Kennedy Nixon que en ese momento parece ser que sí fue como pivotal en la elección pero fue el primer debate televisado que se hizo en la historia y la historia como yo la he leído de ese debate que ese sí fue muy importante fue porque Nixon llegó digo no porque Kennedy llegó preparadísimo o sea se preparó como candidato mediático moderno y Nixon no Nixon llegó todo desgarbado no había preparado nada llegó y le preguntaban qué cosa y respondía lo que le daba la gana etcétera entonces Kennedy se vio súper bien y Nixon se vio terrible y todo el mundo dijo que iba a ganar Kennedy Kennedy resultó que ganó la elección porque iba a ganar la elección por uno u otro motivo de ahí creo yo que viene este como cosa mística de los debates de que son muy definitorios pero me rompe el corazoncito decir que la verdad es que no creo que lo sea entonces para ti qué es definitorio en una elección si las encuestas sirven como monitor los debates pues nada más para entretener quizá o reafirmar que un votante va por cierto candidato pero entonces si la pregunta es qué es lo que va a definir la elección obviamente qué es lo que va a definir la elección lo que decían los votantes empezamos por ahí suena un poco trivial pero ya que le empieces a buscar y qué iban a decidir los votantes todo se vuelve más complicado yo creo que lo que va a definir qué decidan los votantes va a ser alguna combinación de cosas entre las más importantes va a ser la opinión que tengan de este gobierno y de este presidente se ha hecho mucho de que se importa o no importa pero yo creo que sí va a importar un montón la opinión y que sí va a funcionar como una suerte de plebiscito de quién es más de esto o no quieres más de esto y yo creo que por ahí va porque en realidad las candidatas en las cosas que importan para el país o ya tomaron un partido o ya tomaron otro y de ahí no se van a mover o están diciendo cosas muy similares o sea cosas como de medio ambiente y género y esas cosas pues tampoco se van a mover mucho y cosas que sean como muy importantes para este gobierno Claudia Sheinbaum ya dijo cuáles son y Xochitl Galvez ya dijo cuáles son no va a haber como mucho movimiento en eso lo que puede suceder es que tiemble o sea y con las comillas enormes que decir esto amerita es una palabrota pero que pase algo realmente importante realmente que llame la atención de un montón de votantes y que los haga reconsiderar su voto con todas estas inercias que ya venimos discutiendo oja si tendrá que ser una cosa muy muy grande y quien sabe que acabe sucediendo al final porque ambas corrientes y ambas campañas y ambos grupos de electores ya están muy encarrerados la opinión pública y las preferencias electorales son muy inerciales oja esta las rayitas que se ven en estos que luego suben y bajan un poquito yo me las imagino como un buquetanque de estos que cargan miles de toneladas de petróleo que moverlos acelerarlos desacelerarlos y hacer que cambien de dirección toma días de estarlos navegando y empujando por un lado porque es tan pesado y es tanta la inercia que para que se muevan el empuje tiene que ser sostenido y por mucho tiempo lo mismo en este caso o sea y hemos tenido tantos estímulos de un lado y tantos estímulos del otro ya por tanto tiempo que yo en mi mente los veo como una cosa que moverla se va a ir moviendo no lo dudo pero se va a mover mucho no lo creo 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 no lo creo